Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de hemorragias uterinas. Hemorragias uterinas o también llamadas hemorragias ginecológicas o también hemorragias vaginales. Bueno, se refiere, cuando hablamos de hemorragias uterinas, a una pérdida de sangre que procede del útero. Y bueno, tenemos que ver las causas, ¿no? Algunas de ellas son trastornos hormonales. Sí, la hemorragia uterina también se debe a trastornos hormonales. O sea, cambios en los niveles de hormonas. Especialmente estrógenos y progesterona. Eso afecta el revestimiento del útero y causa hemorragias. También puede haber problemas estructurales del útero. Pólipos uterinos aparecen, que son pequeños crecimientos en el revestimiento del útero. Puede haber fibromas uterinos, que son como tumores, no cancerosos. Son tumores no cancerosos en el útero. Adenomiosis también. Eso es cuando el tejido que recubre el útero crece en la pared muscular del útero. Hay enfermedades también del sistema reproductor. La endometriosis. Es un tejido similar al revestimiento del útero, que va a crecer o crece cuando se presenta el problema, fuera del útero. Es probable que también haya infecciones, infecciones del útero. O bien de las trompas de falopio. Alguna tumoración maligna pudiera ser. Esto hay que irlo descartando. O sea, se va enlistando, pero se va descartando. Puede ser que la persona esté pasando por una situación de coagulación sanguínea, problemas. Porque algunos trastornos de coagulación sanguínea pueden aumentar el riesgo de hemorragias. O sea, cuando se adelgaza más. La sangre, ¿no? Ya sea con algún fármaco, con algún tratamiento. O bien, puede ser también por anemia, ¿no? Se adelgaza mucho la sangre. Pueden ser complicaciones tales como algún aborto espontáneo. Eso causa hemorragias. Algún embarazo ectópico. Es cuando el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero. Bueno, hay varias razones, ¿no? Bueno, hay que ver los síntomas y los signos, ¿no? Para estar más enterados de cuál es la circunstancia por la cabeza se tiene que pasar. Para resolverlo necesitamos conocer bien el padecimiento, sus signos y sus síntomas. Bueno, hay una menstruación abundante que se llama menorragia. Un sagrado menstrual que es más intenso o bien que dura más tiempo de lo normal. La menstruación se presenta irregular. Los ciclos menstruales que son más cortos o pueden ser más largos de lo habitual. Sí, la presencia de periodos irregulares. También un sangrado entre periodos. Es un síntoma, ¿no? O sea, hemorragias que ocurren fuera del periodo menstrual. O sea, entre uno y otro. Dolor pélvico. Puede ser leve, pero también puede ser muy intenso. Eso depende de la causa subyacente. Y viene acompañado generalmente de cólicos. La persona experimenta fatiga. Eso se debe a que la pérdida de sangre excesiva, pues, claro, lleva a la fatiga, lleva a la debilidad. Sí, suceden cambios en la calidad de vida. Por la incomodidad de las hemorragias. Afecta negativamente la calidad de vida. Y luego la anemia, ¿no? Se puede presentar. La pérdida crónica de sangre puede llevar a la anemia. ¿Cómo se manifiesta la anemia? ¿Cómo la podemos determinar o detectar? Pues, la persona se muestra pálida. Sufre mareos. Debilidad. Y tiene dificultad para concentrarse. Pueden presentarse también. Cóvulos de sangre. Sí, en algunos casos. Puede haber la presencia de cóvulos de sangre durante la menstruación, que le llaman cuajarones. Hay dolor. O se experimenta dolor durante las relaciones sexuales. Bueno, en ciertas condiciones. Como puede ser cuando se padece endometriosis o fibromas. Sí, el dolor puede estar presente durante las relaciones sexuales. Hay cambios en el patrón de micción, así se le llama. O en la evacuación intestinal. Porque hay compresión del útero sobre la vejiga y el recto. Sí, son los signos. Y se pueden agregar más, ¿eh? Hay cambios en el estado de ánimo. Debido a la pérdida de sangre. Debido a las fluctuaciones hormonales, pues afecta el estado de ánimo. Causan en la persona irritabilidad. O bien cambios emocionales diversos. A saber. También se experimenta sensación de presión. Plenitud en el abdomen. Puede ocurrir en casos de fibromas uterinos o adenomiosis. Hay cambios en la textura o en el color de la sangre menstrual. Varían, ¿no? Según la cantidad de sangre y la rapidez con la que se está expulsando. Pueden presentarse fiebre y escalofríos. Eso es en el caso de que haya alguna infección uterina. Dolor lumbar también. También en algunas condiciones como fibromas uterinos. El dolor puede irradiar hacia la espalda baja, área lumbar. La persona puede pasar por problemas de fertilidad. Las hemorragias uterinas sí están relacionadas o asociadas con la dificultad para concebir. Sí, no se puede concebir cuando hay este tipo de problemas de hemorragias uterinas. La persona experimenta, ¿qué? Dolor abdominal agudo. Cuando hay situaciones ya más graves, ¿no? Hay secreciones vaginales anormales. Secreciones, flujo. Tienen cambios en el color, olor o consistencia de las secreciones vaginales. Claro, también puede ser indicativo de infecciones. Entonces, se presenta mucha dificultad para realizar las actividades diarias. Interfiere, ¿no? Con las actividades diarias. Sí, porque la persona tiene la necesidad de cambiar frecuentemente las toallas sanitarias. Entonces, muy molesto, ¿no? Ahora hay que analizar las causas, ¿no? Para que podamos determinar cómo vamos a establecer nuestra estrategia. Ya vimos los cambios hormonales, ¿no? Que es una alteración en los niveles de hormonas. Eso afecta. Entonces, hay que buscar en las acciones terapéuticas un regulador hormonal. Las plantas tienen esa facultad bien determinada, precisa. Puede haber causas estructurales del útero. Pólipos, fibromas o adenomiosis. La adenomiosis es crecimiento del tejido que recubre el útero en la pared muscular del mismo. Tenemos que utilizar también para la infección, ¿no? Porque se puede infectar el útero o las trompas de falopio. Bueno, se determina porque provocan inflamación y sangrado anormal. Y flujo también anormal. Hay que utilizar plantas antisépticas. Puede haber trastorno de la coagulación, ¿eh? Bueno, puede ser algún fármaco. Puede ser definitivamente que le falten a su sangre componente. Está muy delgada, decimos delgada. También, uso de ciertos métodos anticonceptivos. Puede ser hormonales. O puede ser hundido. Está provocando alteraciones. También puede ser otro tipo de padecimientos que a veces nos imaginamos, ¿no? Como trastornos de la tiroides. Incluso, ¿eh? Enfermedades hepáticas. Eso puede afectar al ciclo menstrual. Entonces, hay que estar al pendiente y descartando. Medicamentos también. Pueden ser causa de una hemorragia uterina. Los anticoagulantes, ¿no? Pues sí, hay riesgo. De que haya hemorragia por lo mismo, ¿no? Factores psicológicos. También entran aquí, ¿eh? Cuando uno, pues está siempre bien nervioso, bien agitado. En el caso de las mujeres, pues, repercute. Directamente en su menstruación altera. Incluso trastornos alimentarios. ¿Como cuáles? Bueno, cuando la gente, pues, empieza a tener una anorexia nerviosa, ¿no? Que no come bien. Que cree que está gorda y aunque esté bien delgada, ¿no? La bulimia es lo mismo, ¿no? Son trastornos alimentarios. La persona, pues, se provoca el vómito para que, pues, no. Pues, se siente, ¿no? Que está robusta, pero la verdad es que a veces están demasiado delgadas. Pero no sé qué pasa, que psicológicamente están pensando. De que se ven mal, que se ven deformes y entonces anorexia, ¿no? Dejan de comer. Bulimia. Comen, pero vomitan. Vigorexia, igual es la misma situación, nada más que aquí. Puede tener anorexia, bulimia y la vigorexia, que es mucho ejercicio, mucho ejercicio de manera innecesaria. ¿Sí? Ejercicio, sudar, sudar, sudar. Pero claro, finalmente es una alteración, ¿no? Que puede ver, que tiene que ver, pues, con este tipo de hemorragia, ¿no? Se pueden. Todavía va a haber más causas, ¿no? Decíamos el uso de dispositivo intrauterino, que comúnmente le dicen DIU. Puede provocar sangrado irregular, como un efecto secundario de portarlo. Incluso cuando hay enfermedades renales crónicas. No es muy común, ¿eh? Pero algunas enfermedades renales crónicas afectan el equilibrio hormonal. Y provocan, ¿qué? Hemorragia uterina. También hay que ver, ¿no? El consumo excesivo de alcohol. El abuso del alcohol puede afectar, hoy en día, pues, tristemente, ¿no? El género femenino, pues, también. Acude mucho a este tipo de adicción. Pues, por lo social, según. Como dicen, por andar cool. Por no desentonar con sus amistades, son muchas causas. Pero bueno, hay abuso de alcohol. Empieza como jugando y después termina con lamentos, ¿no? Bueno, de parte de los familiares. Eso afecta el abuso del alcohol. Los niveles hormonales. Y contribuye a que hay regularidades menstruales. Mucho ojo con esto. Cada día es más común. Bueno. Pues, hay que ver esto, ¿no? ¿Cómo frenar? ¿Cómo detener? Pues, esto, ¿no? Que es triste, ¿no? Porque, a veces, hay cáncer uterino o cáncer cervical. O sea, en el cuello del útero o bien en la matriz. A veces, es una consecuencia, ¿no? Que se va gestando, que va avanzando tristemente en contra. Y aparecen los tumores malignos en el útero. O bien en el cuello uterino. Eso causa hemorragias. Bueno, especialmente en las etapas más avanzadas. Los factores. Vamos a ver los factores. Muy importante. Bueno. Ciertos trastornos como los fibromas uterinos son más comunes en mujeres de edad reproductiva. Las irregularidades hormonales relacionadas con la menopausia también influyen. Estas son las personas más mayores. Los desincribes hormonales son fluctuaciones, ¿no? Durante el ciclo menstrual. Puede ser síndrome del ovario poliquístico. Hay que descartar. Eso contribuye a las hemorragias uterinas. El estrés. No hay que olvidar el estrés, ¿eh? El estilo de vida con mucho estrés. El estrés físico emocional puede influir en el ciclo menstrual. Y luego ya vimos, ¿no? La dieta deficiente, ejercicio excesivo. Pues contribuyen. También la obesidad. O lo contrario. Muy bajo peso, como le sucede a las personas que tienen problemas alimenticios, ¿no? Que bajan muchísimo de peso, exageradamente. O bien la obesidad. Estos extremos en el peso pueden influir en los niveles hormonales y eso afecta ciclo menstrual. Bueno, atender también las infecciones, porque eso definitivamente va a generar bastantes problemas. Hay que atender. En cuanto se presenten, se detecten, las infecciones, las inflamaciones deben de ser resueltas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de qué hacer, ¿no? Cómo resolver. A veces la gente ya tiene años, ¿no? Decenios. En esta situación, obviamente, pues, el rendimiento es bajo, ¿no? En las personas. En las personas, siempre cansadas, agotadas, de mal humor, son consecuencias de no atender, ¿no? Que la persona siempre se sienta muy disminuida físicamente, delgada, pálida, ojerosa, ¿no? Sí, porque no atender las hemorragias uterinas, que son anormales en este caso, pues, es no atender las condiciones subyacentes, o sea, las causas originales. Y el no atender esas hemorragias pueden tener diversas consecuencias negativas para la salud. Podemos citar algunas para mejor comprensión. Por ejemplo, puede haber una pérdida continua de sangre. Decimos, bueno, la recupero. Sí, pero no igual. Porque antes de que la recuperes bien, ya estás en la anemia. Es una condición, la anemia, ¿eh? Estamos platicando de la anemia que se puede provocar por no atender, por no resolver. La anemia es una condición en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transportar, ¿qué? Oxígeno a los tejidos. Necesitamos, ¿no? Suficientes glóbulos rojos para oxigenar nuestro cuerpo y aligerarnos. De lo contrario, la anemia, ¿qué nos puede causar? Decimos, ¿no? Y repetimos continuamente. Fatiga. Debilidad. Paridez. La persona no luce bien, ¿no? Se ve demacrada. Válida. Eso impacta en la calidad de la vida. Si las hemorragias uterinas son normales, afectan significativamente la calidad de vida de una persona, le causan incomodidad, aparte dolor, y esa preocupación constante. Otra cosa que puede suceder. Dificultades para concebir. En algunos casos, las condiciones que causan hemorragias uterinas también pueden afectar la fertilidad. Entonces, no abordar la causa subyacente, pues dificulta la concepción. O puede haber un desarrollo de condiciones más graves. Eso depende de la causa. Pero no tratar las hemorragias uterinas puede llevar al desarrollo de situaciones más difíciles de manejar, como puede ser cáncer uterino o cáncer cervical. Puede haber complicaciones en caso de que la persona se embarace, ¿no? Puede generar complicaciones del embarazo. Esto es en mujeres en edad fértil. Las hemorragias uterinas no tratadas pueden aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo. Tristemente, ¿no? Puede ser un parto prematuro. O el producto va a tener bajo peso al nacer. Muy bajo peso al nacer. Aparte, ese impacto emocional, ese impacto psicológico, ¿no? Eso también hay que analizar. El impacto psicológico. ¿Sí? Porque la presencia continua de síntomas y el impacto que ocasiona en la calidad de vida puede tener consecuencias emocionales, psicológicas. ¿Como cuáles? Como la ansiedad. Como la depresión. Puede haber complicaciones por anomalías uterinas. ¿Sí? Pólipos y bromas. Adenomiosis. Y luego, ¿qué sucede? Aparece el dolor crónico. O bien, la necesidad de procedimientos más invasivos. ¿Qué necesidad hay de eso? Sí. Hay un mayor riesgo, ¿no? Que hay que mejor atajar, atender. Bueno. Vamos a ampliar. La información está presente con nosotros. Si no hay. Que nos platique más al respecto. Adelante y bienvenido. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y sí, atender estos trastornos de salud es muy importante porque hay que recordar que la sangre, pues es, decían los toltecas, ¿verdad? La vitalidad del cuerpo. No hay que perderla, hay que siempre mantener una buena calidad en la sangre. Y sobre todo, resolver las causas precisamente de esas hemorragias. Y para eso tenemos una opción que sería la flor de nochebuena, ¿verdad? La flor, tallo, hoja se aprovechan de esta planta. Y bueno, los pueblos originarios de Centroamérica ya conocían y veneraban a la nochebuena. La conocían como cuetlazochitl, ¿verdad? Para los mexicas simbolizaba la pureza y principalmente la nueva vida que obtenían los guerreros que fallecían en batalla. Hay una leyenda muy bonita de Taxco, una batalla entre mexicas y chontales que dan origen a la flor de nochebuena, que creció por todo el campo de batalla, ¿verdad? Donde se había librado esa pequeña batalla. Y bueno, de color rojo como la sangre derramada y hermosa como la vida misma, ellos la veneraban y tenían esta leyenda muy bonita. Pero además de ser una planta hermosa, aprovechaban mucho las bondades medicinales que presenta la nochebuena. Por ejemplo, se utilizaba para lavar y mejorar la calidad de la piel. Cuando se quería atender alguna infección, que era algo muy común en esa época, una herida, ¿verdad?, que se infectaba, una herida que no cicatrizaba, incluso una hinchazón por alguna picadura de un insecto, un gusano, ¿verdad?, o verrugas, también era muy utilizado para las verrugas que aparecían. Se utilizaba de manera externa, se preparaba un cocimiento y con ese se lavaba la piel, ¿verdad?, y se atendía. Por ejemplo, en ese tipo de personas que amanecen con fogazos en la boca de manera muy frecuente, quizá por el estrés o cambios de temperatura, a cada rato presentan esta estomatitis, esta inflamación de las mucosas en la boca, ¿verdad?, que sabemos que es a razón de un virus. Hay que aplicar fomentos de nochebuena, se prepara el cocimiento con ayuda de un lienzo, se moja en el cocimiento de nochebuena y se aplica para, es de gran ayuda para desinflamar y sobre todo disminuir el ardor, ¿verdad?, para que esa herida, esa lesión se pueda curar lo más pronto posible. Entonces, para la piel es excelente esta nochebuena. Estudios modernos apoyan el conocimiento ancestral, ¿verdad?, evalúan su actividad contra bacterias del género Bacillus y Estafilococcus, confirmando esa actividad contra bacterias que pueden estar presentes en la piel. Entonces, es una gran herramienta si lo que nosotros queremos es atender la piel. También se preparaba ese cocimiento para afecciones respiratorias, ¿verdad?, para tomar en caso de que hubiera anginas, hubiera tos, hubiera, por ejemplo, fiebre. En pocos días se ven grandes resultados. Una planta que actúa rápido realmente y una planta de gran utilidad para la mujer, que quizá es la acción que más se reconocía en aquel momento, que apoya al tratamiento de desórdenes hormonales. Esas hormonas que no están trabajando adecuadamente, que no están cumpliendo su función, porque las hormonas tienen muchísimas, pero muchísimas funciones. Por ejemplo, hay personas que no pueden bajar de peso a razón de trastornos hormonales. Hay personas que no logran tener una menstruación regular por lo mismo, que no logran fijar minerales en el hueso. Ya se están descalcificando, aparece osteopenia, osteoporosis, precisamente por el problema hormonal o la presión arterial que no se controla. Y no encontramos una razón para que esa presión arterial, esa tensión arterial aumente. Bueno, quizá debemos de evaluar la acción de las hormonas. O mejor, hay que regular, hay que mejorar la acción hormonal, más en esas mujercitas que tienen problemas con el sistema reproductor. Lo vamos a lograr si nosotros recurrimos a esta planta, la nochebuena. Una planta que ayuda para trastornos de la matriz, trastornos de los ovarios, como pueden ser los miomas y los quistes, ¿verdad? Que son ya tumores que nosotros tenemos que atender para evitar que esos vayan creciendo y causen problemas mucho más graves. Problemas de endometriosis, ¿verdad? Ese tejido endometrial no se alcanza a expulsar correctamente. Empieza a crecer incluso fuera de la matriz, causando dolores muy intensos, causando problemas incluso ya de funcionamiento renal. Bueno, tenemos que prevenir esa situación de endometriosis tomando nochebuena. O bueno, para las mujeres que presentan cólicos muy fuertes, reglas irregulares, ¿verdad? Hemorragias que no se controlan o sangrado entre las menstruaciones. Ese tipo de mujeres que quieren ya regular, olvidarse de ese problema, deben de acudir a la nochebuena. Regula estos procesos, ayuda a que se tonifique la matriz, los ovarios, pero sobre todo que ese funcionamiento sea el adecuado, que no exista esa frialdad en la matriz, que no le permite concebir, que no le permite embarazarse, que no exista esa irregularidad que además de ser molesta, dolorosa, bueno, pues no le permite disfrutar de un cuerpo saludable, incluso de una sexualidad saludable con su pareja, por lo mismo de que presenta sangrados que le incomodan o que la hacen también propensa a tener infecciones frecuentes. Entonces, podemos utilizar la nochebuena como un tónico para la mujer, como un tónico para la piel, como un tónico para vías respiratorias, y es una planta que es originaria de México, de México, Guatemala. Es una planta que además de ser muy bonita, tiene excelentes propiedades para la salud, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de las hemorragias intensas, fuertes, uterinas, ginecológicas, que hay que atender con prontitud, por supuesto, hay que frenar ya esa pérdida sanguínea que está provocando también, pues, pérdida inmensa de energía. La persona, pues, siempre cansada, agotada, debilitada, disminuida. Bueno, es por eso. Ahora vamos a resolverlo. Bien, llámeme aquí en cabina. Aquí estoy listo para, pues, elaborar sus fórmulas cervales, las que ustedes necesiten, con mucho gusto. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando usted nos solicite su fórmula. más fácil enviársela si nos indica a cuál correo electrónico usted desea que le llegue. Y así se hará para que no haya tardanza. Bien, la fórmula que nosotros, esto es por otro lado, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, esa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté la fórmula disponible para cuando usted nos visite ahí en la página, pues, fácilmente pueda, pues, ver, mirar las fórmulas o también puede reenviarlas. Alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir para usted y para los suyos alguna fórmula que requieran directamente en la tienda en línea con la ventaja de que le llega pronto a casa y además, pues, no paga fleta, no paga envío. Bien, la página para que la visite, la siguiente, vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales e internet para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o bien por Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y si quiere escuchar la repetición de este programa puede hacerlo en la noche, a las nueve de la noche la página para escucharnos es anote www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores podemos aprovechar esto, ¿no? para que usted pues nos pueda pues visitar a nuestros patrocinadores Bien Centro de Asesoría Arbolaria esto es en Puente del Barazo antes no, antes era Puente del Barazo ahora es México-Tenochtitlan es una avenida antes repito Puente del Barazo en el número 42 de la México-Tenochtitlan segundo piso despacho 204 con la data bacalera que era justo a un costado al Museo de San Carlos dos o tres que hay del Metro Hidalgo Metro Revolución teléfono anotamos 55 5703 0943 55 5703 0943 Línea de Ayuda Arbolaria pues ahí lo pueden atender para vía telefónica cuando usted no puede salir de casa bueno puede hablar directamente a la línea de ayuda arbolaria para que le agreguren sus fórmulas verbales o le envíen su producto el teléfono que hay que marcar el número es el siguiente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 50 en el Zahualcóyot esto es en el Estado de México tienda autorizada en Zahualcóyot calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en plan de pantla centro de el bolero en plan de pante estado de méxico calle saguatlán número 224 primer piso en plan de panta a media cuadra del mercado filberto gómez entre el río lealma y emilio carranza una cuadra de bodega hurrera el teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en cuautitlán estado de méxico cuautitlán de romero rubio tienda autorizada la dirección de maría escobedo número 209 maría escobedo número 209 a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuautitlán el teléfono lo anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bien momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal fórmula pues que tiene que ver con el padecimiento que estamos el día de hoy explicando no ya se hace una una estrategia y bueno pues con esto escogiendo las plantas y posteriormente que sucede tenemos una muy buena fórmula bueno es para hemorragias uterinas hemorragias ginecológicas el sangrado menstrual que es más intenso o dura más tiempo de lo normal la menstruación es irregular hemorragias que ocurren fuera del periodo menstrual regular dolor pélvico anemia que puede manifestarse con síntomas como palidez mareos debilidad y dificultad para concentrarse puede haber la presencia de coágulos de sangre durante la menstruación fiebre o escalofríos presencia de problemas de fertilidad irritabilidad o cambios emocionales también pueden estar presentes bueno hay que hacer la fórmula vamos anotando entonces la formulación es nochebuena aquí les aclaro que no no este es una versión es una especie es una variedad silvestre si se utiliza mucho para adornar en las fiestas navideñas pero ese es digamos con la presencia de muchos plaguicidas herbicidas bueno no es prudente utilizar esas tiene que ser nochebuena lo que es la silvestre o sea es criada digamos con agua de manantial abonos orgánicos en fin es diferente este es medicinal se parecen mucho pero bueno este es nochebuena chichimeca hojas de guanábana gualichi palo de sol levadura de cerveza en sobre a ver nuevamente nochebuena te chichimeca hojas de guanábana gualichi palo de sol levadura de cerveza mezclamos todo junto por partes iguales y una vez mezclado una cucharada sopera una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento suplementos tamarindo malabar ginseng de brasil cachanes histidina con calcio orgánico menciono otra vez tamarindo malabar ginseng de brasil cachanes histidina con calcio orgánico estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el día de hoy es el elixir con malungay el elixir con malungay su clave 1813 clave 1813 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos al día en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien la forma está completa vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a contestar sus llamadas para que podamos elaborar sus fórmulas que requieren así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto patricia reyes espinosa adelante patricia te escucho si mire desde pequeña he sufrido alergias casi a todo si he recibido vacunas pero ahorita el problema que tengo que he padecido es de mi columna vertebral me encuentro me encuentro en la cadera desviada girada hacia el lado derecho a raíz del COVID hace un año un poquito más del año este me dio tos muy fuerte y tenía un problema en mi vejiga y en mi matriz y ahora se me sale un poco más entonces quisiera saber si hay algo que me lo pueda solucionar a ver tú tienes un problema de circulación también y luego tienes un problema de columna vertebral si y luego que otro problema tienes pues que yo sepa no tengo más nada más que si de cualquier cosa me parecen erupciones y detalles como ese que edad tienes tengo 69 peso ¿cuánto pesas? peso 63 kilos y mido unos 65 unos 65 bueno entonces pues hay que hacer un tratamiento para las alergias y para el problema en la columna vertebral dice que la tienes girada porque veo puras ramitas así en mis piernas ¿qué tienes en las piernas? como ramitas como así puras ramitas así como árbol así no sé pero son venas venas ¿no? ajá sí bueno o sea es un tratamiento para eso también me salen derrames así luego en los ojos y no como así mucha comida chataba al contrario siempre he sido vegetariana bueno no siempre algo ahora porque pues luego me llaman la atención me hacen comer más pero he pesado he estado totalmente delgadita bueno hagamos el tratamiento entonces necesitamos lo siguiente utilizamos tela candón alfalfa basada a raíz damiana de california flor de ocote hierba de la golondrina tarapeni entonces fue lo siguiente tela candón alfalfa basada a raíz damiana de california flor de ocote hierba de la golondrina tarapeni mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de gusto ahora suplementos en lo siguiente raíz de indio cisteína con coral japonés ginseng del sur cartílago de tiburón mencionamos de nuevo raíz de indio cisteína con coral japonés ginseng del sur cartílago de tiburón bueno de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días adelante te escucho hablo más fuerte estoy hablando porque tengo un hermano que tiene retención de líquido la fórmula es para tu hermano perdón quien me habla si yo soy la señora epifanía garcía epifanía si garcía ahora si la fórmula es para tu hermano este porque tengo un hermano y se llama ricardo garcía si le quieres hacer diálisis si y este ya que él tiene trigliceros altos colesterol problemas de ácido hídrico y también tiene problemas de 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 del corazón le sube la presión presión alta que más y este y pues que su riñón ya no le funciona ya no le funciona porque tiene este hinchado los pies las manos las caras el estómago y también este pues ha tomado un poco líquido pero en realidad hace muy poquito entonces si eso hace que ya le tengan que hacer diálisis ya le dijeron que le van a hacer diálisis si que edad tiene él 64 cuanto pesa eh perdón cuantos kilos pesa 70 y la estatura eh 1 70 también 1 70 es diabético no no diabetes no bueno no ha tomado alcohol eh pues debe tener como unos 45 años que no que no toma como 45 años actualmente no ya tiene tiempo no que no bueno está hinchado no drena está hinchado bueno entonces habrá que hacer su tratamiento ah bueno bueno le dijeron que ya no le funciona el riñón que probablemente que lo tenía piscado lo tenía que picado ajá entonces los dos o nada más uno pues pues yo digo que los dos no porque si es de los dos será por eso que no que retiene el líquido si no le funcionan sí bueno vamos a la fórmula no te preocupes es lo siguiente vamos anotando utilizamos temas agua guásima olmo montano mangle rojo malvamonte tila de estrella bueno lo mencionamos el tratamiento temas agua guásima olmo montano mangle rojo malvamonte tila de estrella mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso pero en el caso de él si tiene restricción de líquidos o sea que le digan que tiene que tomar menos líquidos pues nomás hierves más el té para que quede la cantidad que tiene la probada en el tratamiento y ya puede continuar ahora sí los suplementos que vamos a elegir son los siguientes utilizamos coenzima q10 utilizamos alga afa castilleja lisina fue lo siguiente coenzima q10 alga afa castilleja lisina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias y nueve por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase anónima la vida es un espejo todo lo que hagas te será regresado hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.